Lanza Kuduro Lanza Kuduro Lanza Kuduro Lanza Kuduro Lanza Kuduro Lanza Kuduro Hoy, hoy, hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Seja moreno Ven a danzar Kuduro Cintura sola, da media vuelta, danza curulo. No se cante ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza. Danza curulo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza curulo, no se cante ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza. Danza con duro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi Es para quebrar, cultura, vamos danzar, cultura Oi, 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 oi Seis amores no liberar av i palanza, cultura Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Esto solo empieza, tuve la cabeza Canta con duro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, cansa con duro No te cante ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro